Amigos de Noticias Generación News, gracias a todos ustedes por estar con nosotros nuevamente en este segmento, en este análisis que traemos todos los días aquí a través de Noticias Generación News, Carlos Chardón y Ray Cruz. Estamos siempre con ustedes. Carlos, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, hoy yo sé que hay mucha gente que se va a comenzar a conectar con nosotros, que quiere que le hablemos sobre el huracán, el huracán Huilla, que va a entrar a México. Vamos a estar hablando más adelante de eso. Vamos primero a analizar algunas noticias. Claro, vamos también a hablar del huracán y de y de la caravana de inmigrantes, de todo lo que ha estado pasando con la caravana y cómo este huracán podría afectar a las personas de los inmigrantes que van a estar pasando por esa zona. Pero hoy vamos a comenzar primero con el tema de los inmigrantes. La caravana de inmigrantes ha seguido su movimiento a través de el territorio mexicano y las autoridades están diciendo pues que algunos ya pudieron entrar, que prácticamente no pueden controlar el gentío de personas que entraron a toda esa zona. Carlos Chardón, ¿qué te parece? Mira, aquí parece que es un fenómeno que no se ha comenzado lo suficiente en la prensa. Y hay que analizarlo. El gobierno de Honduras dice que han vuelto más de 3.000 personas. Que han regresado. Se han regresado. Ellos tienen 6 autobuses que los traen hasta San Pedro de Sula, que es la ciudad segunda de Honduras, y allí entonces los procesan y los devuelven, les dan dinero para volver a su hogar. Si fueron 3.000, ¿cómo es que no baja entonces el tamaño de la caravana? Pues mira, puede ser que no sean esos 6.000 y que esto sea un gobierno mintiendo, lo cual no es imposible en este caso. Pero es que aún así debió haber bajado algo. Así que esto quiere decir que se le están sumando personas mientras ellos están caminando. Ahora la pregunta es, ¿los que se están sumando son todos hondureños? Ahí hay guatemaltecos y mexicanos. No sé. Eso es lo que la prensa no nos ha dicho. Porque todo el mundo lo que piensa es que todos son hondureños. Bueno, sí. Y entonces tuve las entrevistas. Y entonces ellos van a buscar a hondureños a entrevistar. Pero no están buscando verdaderamente a ver si hay otras personas. Por ejemplo, el mismo presidente ha dicho, ah, no, es que ahí vienen también personas del mediano del Merlis, de la zona de los árabes. La implicación, por supuesto, que son terroristas que vienen con ellos. Se ha molestado la prensa en revisar lo que están pasando. En preguntar si han visto a alguien que no sea hondureño o que no sea centroamericano. ¿Ves? No hacen esa pregunta. No nos dan la información. ¿O es que no quieren que lo aceptamos? O sea, no, no, no se puede. Claro, porque hay una crisis en Honduras. Entonces, pues, antes, antes los oídos de todos los demás. Pues la ayuda humanitaria, pues, pues, ven de titular. Vamos a hablarlo bien claro. Ven de titular, Carlos. Claro, pero de momento decir que se unieron guatemaltecos y que se están uniendo mexicanos en su camino, pues, entonces ya le quitaría la prominencia humanitaria que ha tenido esta caravana. Absolutamente. Esta es, pues, y es donde la prensa nos está pagando. Porque mira que he buscado. He estado viendo todo el día. La televisión, las entrevistas. No, y esta señora y usted, que es parte de URAE, y esto y lo otro. Ay, yo he visto esta señora que la vi ayer y antes de ayer con los niños. Oye, pero ven acá. Son todos hondureños. Se han molestado por lo menos preguntarle a uno de cada mil. Si son seis mil los que hay y le preguntan a uno de cada mil, serían seis preguntas nada más que tendrían que hacer. A ver, si es a uno de cada cien, sesenta preguntas. Oye, eso no es mucho. No nos están diciendo la verdad. Alguien nos está escondiendo algo, alguna información. Y con qué intención, bueno, con la intención de no quitarle prominencia a la caravana. Claro, claro que sí. Oye, eso no le estoy restando el dolor que está sufriendo, que pasa esta gente, ¿eh? No le estoy restando nada a ellos. Claro, pero Carlos, una cosa es una caravana de hondureños y otra cosa es una caravana de Centroamérica y de México. O sea, porque entonces... Bueno, estoy de acuerdo, pero en solo país hay necesidad. Lo que pasa es que simplemente esto es una cuestión la cual uno no puede entender. Te voy a dar otro caso. Les he dado gran prominencia a que el presidente dijo que le va a restar la ayuda a estos países. Mira, cuando tú subas la ayuda que le están dando estos países, llega apenas, apenas... A cuatrocientos millones de dólares. A tres países. Salvador, Honduras y Guatemala. Cuatro. Espérate, espérate un momento, Carlos. Espérate, espérate. Cuatrocientos millones de dólares. Sí, señor. Uno punto seis tiene el Megamillion de esta semana. Uno punto seis billones. Ja, ja, ja. Pero vamos a poder... Pero búscate... O sea, que el que se gane el Megamillion, el que se gane el Megamillion, va a tener más dinero de lo que Estados Unidos le da a esos tres países juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cuando lo vienen a ver, eso no es nada. Sobre todo que sabemos que se lo dan al grupo que apoya a Estados Unidos, que es el grupo de los líderes. Y ellos se lo reparten entre sí. Piro, Piro. Lo han mencionado una sola vez que yo escuchara. ¿Cuánto envían los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que viven en Estados Unidos a sus países a daño? Oye, dos veces el presupuesto de Puerto Rico. Dieciocho mil millones. ¿Al año? ¿Al año? ¿A dónde? Oye, a sus familiares en esos tres países. Sí. Oye, quinientos, cuatrocientos mil millones. En contra de dieciocho mil, oye, le dan a unos ganas hasta de reírse, sobre todo, sobre todo, que esos cuatrocientos millones no lleguen al pueblo. Se quedan con los ladrones. Ahora voy a hacer una pregunta, ¿verdad, Carlos? Poniéndome en el lugar de alguien que en abril tiene que enviarle un chequecito al IARES. Se preguntará, que es el IARES para los amigos que no saben, es la oficina de rentas internas en el Departamento de Hacienda de Estados Unidos. Se ponen a pensar, oye, es justo que con ese dinero de los que trabajan aquí se estén manteniendo gobiernos en Centroamérica con el dinero de nuestras contribuciones. ¿Eso es justo? Bueno, lo que estamos pagando ahí es simplemente una mesada para mantener, vamos a decir, para mantener, para que nos permitan mantener bases. Ah, ok, claro, pero eso es otra cosa, pagar un alquiler. No, 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 no estoy diciendo que con ese dinero usted, con los cientos de treinta y cinco millones que dice el presidente que se le envía a Honduras se paga la base. No, la base es otro asunto. Yo no sé si pagan por ella o no, pero lo que se paga es el que es el liderazgo permita la base allí, porque ese dinero a quien va no es al Estado, aunque se consigna para el Estado. Ese dinero acaba en los dueños y señores de las grandes corporaciones. Muchas teorías americanas, por cierto. Ok, fíjate, ahora, Carlos, te hago una pregunta. En España se están aceptando a muchos inmigrantes y algunos dicen que desde que se están aceptando inmigrantes España como que se ha levantado de nuevo. O sea, el seguro social de ellos ha cogido vida de nuevo y todo este tipo de cosas. Oye, tú sabes que eso pasó en Alemania. En Alemania. El seguro social de Alemania estaba quebrado. ¿Sabes quién lo sacó de la quiebra? Los inmigrantes. El millón de turcos inmigrantes que la Merkel permitió que entraran. Claro, entonces, por eso es que te pregunto. Entonces, Carlos, sabiendo que el mundo está pasando por una inmigración completa, no no será eso algo que nos toca hacer recibir a los inmigrantes? Bueno, la sugerencia tuya va un poquito más allá de lo sugerencia. Entonces, vamos a permitir que ellos entren, porque tenemos un déficit inmenso en seguro social y que si ellos contribuyen, porque van a tener que trabajar, van a empezar a trabajar inmediatamente, por eso a lo que vienen. Pues entonces, si contribuyen al seguro social, bajan entonces ahora mismo el déficit. Eso es la economía que tú me estás sugiriendo. Claro, o sea, déjenlo entrar y vamos a ponerlos a pagar contribuciones. Que fue lo que hizo Alemania y lo que está haciendo España. Sí, mira lo que nos dice por aquí Adrián, Adriana Irene Cabreja, nos dice, bueno, ¿a dónde pararemos con tanta inmigración? Los haitianos corren para la república y los venezolanos para Colombia y los mexicanos para Estados Unidos. Todos corriendo para donde el vecino que esté mejor. Dice Gertrudis, ¿qué estará pasando? Está raro todo esto. Dice Manuel Jorge, Estados Unidos tiene parte de la culpa porque le manda dinero a esos corruptos sin fiscalizarlos. Dice Miguel a Daniel, para acogerlos, pues acógelos en tu casa. Mira, Carlos, si en casa hubiese espacio, quizás en casa. A lo mejor la casa de Carlos Chardón, que es más grande, pero en casa yo no sé si espacio. Dice aquí, Ray, no mal informes. En España hay mucho lío por este tema y ni los inmigrantes ni la gente de aquí están bien. Bueno, Delia, hay mucho lío por el... Oye, oye, vamos a decirle a Delia, mira, Delia, yo he visto en la televisión cuando llegan lo que llaman la portada, las chalupas, llenas atestadas, todo el mundo de pie. Y he visto una de ellas llegar a una playa y de momento salen corriendo, saltan al agua, salen corriendo y desaparecen. Estos son los que vienen del sur. Te puedo decir también, porque tengo familia que vive allá. Bueno. Familia muy cercana, que lo que más temen estas personas cuando salen de su hogar por más de una semana es que cuando vengan, vuelvan a encontrar su casa invadida por inmigrantes y la ley de España prohíbe sacarlos. Claro. Pero ahora, por otra parte, te voy a decir algo, Carlos, y es que ella a lo mejor le puede molestar a los inmigrantes en España y piensa que estoy mal informando, pero lo cierto es que el gobierno ha anunciado que su seguro social ha mejorado desde que los inmigrantes que han entrado, venezolanos, y una comunidad ecuatoriana grande que hay allí, inmensa, han entrado a pagar seguro social. Te puede molestar, ¿verdad, amiga Delia? Te puede molestar lo que estás diciendo. Puede ser que esté diciendo algo que no es tu, que tú no estás de acuerdo, que no es tu opinión. Pues está bien, ok, sí, eso puede ser. Pero no podemos tapar el cielo con la mano que los hispanos que están, los inmigrantes, debo decir, de todas partes que están llegando allí a España, están pagando seguro social. Y a los venezolanos se les hace, están pronto empiezan a trabajar y a los venezolanos se les está haciendo un poquitín más fácil allí que en Estados Unidos. Oh, definitivamente. Además que la información que tú estás dando es la información que ha dado el gobierno de España. Exacto. Si el gobierno no está diciendo la verdad, pues mira, no sé, pero la información que da el gobierno de España y por qué España sigue acogiendo todavía inmigrantes es porque ellos entienden que en las finanzas le ha ayudado. Eso es lo que ellos entienden. Bueno, vamos a ver qué más comentario. Milagro Cartagena Flores, yo lo que sé que tanto que son unos, espera, te dice, tanto que son unos si van a cruzar, son muchos. Bueno, no es así. Miguel Adaniel dice, en tu casa no hay espacio. Pues en Estados Unidos no tenemos espacio para seguir pagando impuestos, para mantener y mantener familias que tienen hijos para vivir del seguro social. Mira, Miguel, y termino con esto. Me atrevo a apostar que tú bebes jugo de naranja sin importarte quién lo recoge. porque ese trabajo, porque ese trabajo de jugo de recoger naranja, tú no lo vas a hacer porque estás cómodamente en tu casa a esta hora viendo esta transmisión simplemente porque posiblemente mañana no tienes que madrugar. Pero mientras tú estás viendo esta transmisión, hay gente que se está acostando a dormir a esta hora para levantarse a las cuatro de la mañana a recoger en Florida las naranjas que tú te tomas en el desayuno. Eso no lo puedes despintar porque ese trabajo no lo vas a hacer tú el día que tú lo quieras. Este es un proceso. Así es. Este es un proceso que tú estás describiendo que por el cual pasaron. De hecho, para la época del 40 en Estados Unidos, se llegó a un acuerdo con México que se llamaba el programa de Bracero. Y ese acuerdo se da porque Estados Unidos, al entrar en la guerra, necesitaba mano de obra. Y esa mano de obra entraba al nivel de peor paga, que es generalmente la agrícola. Y entonces eso subía a los que estaban de peor paga, que eran americanos. Y los americanos recibían mejor y la próxima se recibía mejor y el próximo recibía mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que sucede. Esa es la historia nuestra de los puertorriqueños. Y tú te acuerdas cuando el viaje de la Transcaribia, que era una compañía que se desarrolló solamente para ir de Puerto Rico a Nueva York, a Nueva York, a Puerto Rico, para llevar personas que iban a trabajar. Lo llamaban el viaje de los tomateros. Sí. Es el vuelo de los tomateros. ¿Por qué? Porque la gente que vivía, no importa su color, ni sus ancestros, en Nueva Jersey, en Connecticut y en Nueva York, no recogían tomate. Claro. Porque el trabajo era horrorosamente difícil. Claro. ¿Quiénes los recogían? Los puertorriqueños. Exacto. Y Carlos, es bien fácil y quiero decir, no es que esté a favor de una entrada desorganizada. No. Pero eso está pasando porque ¿cuántos años llevamos diciendo que vamos a hacer una reforma migratoria? Llevamos montones de años. No la hicieron los demócratas y no la hicieron los republicanos. Eso es lo que me dice a mí es, oye, a ninguno de los dos le conviene. Claro, pero ¿sabes qué? Pero mientras tanto, se comen sus tomates, se comen sus lechugas, se comen su jugo de naranja, sin importarle cómo se preparó eso. Y yo creo que nosotros debemos... Simplemente eso. Ajá, Carlos. Sin importarle si esas personas le pagaron el mínimo federal. Claro. Ah, ahí diste en el clavo, Carlos. Porque hay algunos que no quieren... Por eso es que los importamos. Exacto. Por eso es que los importamos para abusar de ellos. Exacto. Puerto Rico tuvo que establecer una oficina de inmigración en Nueva York. Se la dirigía Cabranes. En Nueva York, en la época del 40, para evitar, para procurar que no abusaran de los puertorriqueños y asegurarse que le pagaran por lo menos el mínimo federal. El gobierno de Puerto Rico tuvo que hacer eso. Todavía está pasando. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque inmigrante, ahí es donde entran. Ahora bien, hay inmigrantes e inmigrantes. Oye, este es el inmigrante que tú ves en esas caravanas, que van a trabajar en los lugares que peor paga hay y en las peores condiciones. Vamos a hablarlo bien claro, en donde nosotros no queremos trabajar. Precisamente. Pero, pero, hay otros inmigrantes. Mira lo que ha pasado en Australia. Australia tiene una política abierta de inmigración. ¿Para quién? Para aquel que viene con altas destrezas. Estas son las famosas visas que tiene Estados Unidos para personas que tienen muchas destrezas. Estas visas serán unas ochenta mil al año. No me acuerdo cuál es la cifra. Oye, en Australia entran todos los que quieran entrar con este tipo. Y sí tienen las destrezas. En otras palabras, ellos lo que usan es para el desarrollo de Australia. No para que entren al nivel más bajo, no. Para que entren al nivel alto profesional y ayuden a desarrollar al país. Entonces, ahí tú tienes una posibilidad también abrirlo de esa manera. Pero, tiene sus aspectos negativos también. Si algo hemos aprendido después de ciertos años. Sí. Es que las cosas no son enteramente buenas ni enteramente malas. Así es. Todo lo bueno tiene su contraparte. Claro. Y Carlos, ¿cómo te explico esto? Yo tengo mi posición personal en cuanto a esto, en cuanto a entrar a la fuerza. Tengo mi posición, eso. Pero también vemos gente donde de momento empiezan a decir, mira, aquí no los queremos, aquí no eso. Oye, mira, tampoco nos podemos cerrar a las cosas. Tenemos que analizarlo todo. Mira, y lo otro que está fascinante es que en las entrevistas, tú sabes que cuando tú entrevistas, tú empiezas a sacar las contestaciones que tú quieres mediante las preguntas que haces. Pero, muchas de estas entrevistas han sido abiertas. Señores, ¿dónde usted? ¿Qué usted cree de lo que está pasando? Sí. Oye, y si que los empujen, invariablemente los hondureños están diciendo, salimos por la corrupción que hay en nuestro país, que no tenemos ni con qué comer. No hay seguridad por la corrupción que hay arriba. Necesitamos que nos ayuden. Así es. Eso es lo que dicen. Oye, y estoy tratando de buscar aquí en el video algo que habíamos hablado. Déjame ver si la veo. Oh, 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 ahí está. Ahí está. Oye, Carlos. Carlos, de verdad que tú me tienes que dar los números del Megamillion. Estoy viendo en el video, en la caravana, una bandera de México. Parece que hay alguien colado en la caravana hondureño. Mira, a 6.000 quita de 3.000 y queda 6.000. Te hace de cuento. Ahí hay mexicanos también, al parecer. Al parecer también. Y es natural que esto pase. Pero una pregunta, mexicanos, ¿para aprovecharse ahora de esta y entrar por ahí para irse con ellos? Claro, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Ok. Buen punto ese. Buen punto ese. Bueno, Carlos, hablando de esto, hablando de esto, mientras esta caravana está pasando, hay un huracán fuerte que va a tocar las costas de México. Esto después va a dejar lluvia bastante fuerte y podría incluso dejar lluvias en el lugar donde está la caravana, que no tienen casa. O sea, este que viven en el lugar donde va a ser. Exacto. Lugar donde va a ser. Se están en la calle. O sea, este que va a pasar ahí. ¿Qué tú crees? Mira, esto, tengo que tratar de acordarme de la geografía de México, pero el huracán entra por el Pacífico. Sí, va a entrar específicamente por el norte de Punta Vallarta, por allá arriba, un poco más arriba. Ok, por Puerto Vallarta, al norte de Puerto Vallarta. Ajá. Ahí hay una cordillera altísima que va a hacer que se deposite mucho del agua que trae el huracán, se va a depositar en esa cordillera. Pero al depositarla, la deposita en los dos lados de la cordillera, no solamente donde da, sino al otro lado, al lado este de la cordillera. Eso va a crear ríos que van a estar posiblemente inundando toda la costa este, porque son ríos que llegan hasta el este. Sí, estoy mostrando un mapa en este momento. De hecho, esta mañana ya estábamos haciendo un reporte que lo vieron sobre 170 mil personas. Vieron el reporte de esta mañana, gracias a todos los que compartieron el video y las 170 mil personas que lo vieron a través de Noticias Generación News. Y estoy mostrando la imagen y la imagen es típica de un huracán categoría 5, como lo fue el huracán María sobre Puerto Rico. El huracán todavía no ha llegado a la costa, todavía está en agua, pero ya, ya se convirtió, según las autoridades mexicanas, en un huracán categoría 5. Bastante amplio la nubosidad. En un momento cuando el huracán llegue, la nubosidad prácticamente va a cubrir de costa a costa, de la costa este, de la costa oeste a la costa este de México, Carlos. Esto quiere decir que entonces va a haber no solamente las escorrentías de los ríos y las inundaciones, sino que posiblemente si este huracán ayude un poco a detener la marcha de esta gente, para no llegar a las zonas afectadas por el huracán antes de que comiencen a normalizarse. Así que posiblemente esto detenga un poco. La caravana. La caravana. Sí, pero ya, ya ahí, yo no sé qué, se terminarán quedándose en México porque, terminarán quedándose en México porque de ahí no van a, no van a regresar. No creo que vayan a regresar. Bueno, ahora mismo todavía el gobierno de Honduras dice que está enviando autobuses y para, para que la gente que quiere regresar, regrese. Pero vamos a ver lo que pasa, pero definitivamente eso es uno. Y lo otro que encontré muy interesante es que si bien vi un video donde la gente se metió en unas tiendas y arrasó con todo lo que había, también vi montones de mexicanos que les servían agua, que les daban comida, que los ayudaban para que pudieran sobrevivir. Así que en la misma televisión he visto los dos aspectos de la vida, los dos extremos de los aspectos de la vida. Sí, desde, 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 desde los, desde los que han saqueado negocios hasta los mexicanos que han sacado un vaso de agua para ayudar. Sí, hay de todo. Te voy entonces a hacer un comentario que tengo que hacerlo porque lo he hecho antes. ¿Por qué la prensa le está dando a una caravana de seis mil personas? Tanta atención. Cuando el gobierno de Myanmar, lo que se llamaba anteriormente Birmania, ha empujado 1.8 millones de rohingyas de donde vivían a la frontera con Bangladesh para que cruzaran la frontera y se fueran a Bangladesh, porque Bangladesh es un país eminentemente musulmán y los rohingyas son musulmanes. El resto de los habitantes de Myanmar son budistas. Pero estamos hablando, eso está al otro lado del mundo y son musulmanes. Claro, aparte de que... A nadie le importa eso en Estados Unidos. Y sabes que a nadie tampoco le importa a los centroamericanos en Estados Unidos, de los, de la, de la prensa americana. Pero ¿por qué es que entonces...? Ah, porque es la forma de atacar a Trump. Eso se llama traficar con el dolor humano, ¿verdad? Fíjate, Carlos, que cuando tú ves todas las noticias, todo, todo lo que dicen de esta caravana la atan a Trump. No la, no la atan a Peña Nieto, a, a... No, 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 la atan a Trump. O sea, los medios americanos están utilizando esta caravana para, para atacar al presidente Trump. O sea, eso es todo. Y se están dejando utilizar y quien la haya planificado también está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque esto no empezó así de que... Eh... Dios iluminó a seis mil personas y las seis mil personas dijeron vamos a reunirnos y caminamos. No. Alguien dijo mira, vamos a organizarnos aquí, olvídate que ya está. Y lo, y lo tienen. Oye, ese alguien, ahora mismo no me puedo acordar el nombre, es una persona que el gobierno ya arrestó en Honduras. Exacto. Es un activista. Político. Lo arrestaron. Político. Claro, que, que quiso crearle una crisis al gobierno de Honduras y a toda la región para, para sacar ventaja política. Correcto, con la esperanza de que la reacción de Estados Unidos sea, vamos a liquidar a ese monigote que pusimos ahí y poner a otro. Exacto. Pero Trump no le importa. Trump lo que ha... No, no, no. Correcto. Eso es de lo que estamos hablando y eso es de lo que le interesa a la prensa, como tú muy bien dices. Así es. La prensa utiliza el dolor de los, de los hondureños. Sí. Y si fuéramos a hablar de dolor, estarían hablando del dolor, entonces, de 1.8 millones. Claro. Y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Oye, están viviendo al intemperie muchos de ellos, otros en casetas, no hay agua corriente, no hay electricidad, por supuesto. Claro. Y tú lo ves pegado a una perra y vivió Bangladesh para que no puedan entrar, aunque son de la misma religión. Y tú, exacto, y como tú dices, esto está pasando en otras partes del mundo, pero ¿por qué la prensa americana toca lo de Centroamérica? Porque es la forma que atacan a Trump y se ha convertido en eso. Y si mañana, mañana, vamos a poner otro punto, si mañana se crea una protesta aquí en los Estados Unidos, en Miami, en contra de Trump, porque una familia entiende que Trump le hizo algo, mira, se van a olvidar de los Centroamericanos, de los que vienen en la caravana. ¿Por qué? Porque todo es una reacción política donde están utilizando a los hondureños y los están poniendo en el medio, incluso que quien haya organizado esta caravana no merece llamarse hondureño, porque que una persona reúna a 5.000 personas y le dice vamos a caminar a Estados Unidos sin un plan de qué vamos a comer, dónde nos vamos a quedar, sabiendo que van a arriesgar la vida al cruzar la frontera. O sea, que alguien políticamente haya utilizado a sus propios compatriotas y arriesgar la vida de sus propios compatriotas con niños, con bebés como habían allí, bebés de 20 días. Yo sé que pueda, o sea, esa persona no merece ser llamada hondureño. Eso pienso yo. Pero son hondureños, mira, esa es la naturaleza. Oye, hay canallas en todas partes del mundo. Así es. Bueno, Carlos, ya prácticamente yo me tengo que, yo tengo que finalizar, pero me gustaría preguntarte algo con, déjame buscar esta foto para acompañar esta, ok, me gustaría preguntarte algo en privilegio de analista de este programa. Claro, vamos a cruzar un poco la línea porque ya no te voy a preguntar como analista, sino te voy a preguntar en este momento como protagonista. ¿Estás listo para la pregunta? Bueno, déjame sentarme. Ok. Ok. Amigos, ese que estoy mostrando en la pantalla es un reguetonero puertorriqueño, se llama Back Bunny y en la línea telefónica tengo a un exsecretario del Departamento de Educación en Puerto Rico. Te pregunto, Carlos, Back Bunny envió una carta a una maestra que lo había criticado por la lírica, la letra de sus canciones, que es una letra bastante fuerte, no vamos a, o sea, vamos a hablar bien claro, para mí la maestra tenía razón en lo que le escribió, pero él le contestó y le contestó parece muy bien y dijo achacó al problema de educación en Puerto Rico, o sea, no sé, no sé por qué amarran una cosa con la otra porque a la escuela se va a aprender dos más dos, ciencia y todo eso, en la casa es que se aprenden las otras cosas, pero el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que estaría dispuesto a reunirse con Back Bunny, el reggaetonero, para escuchar cuáles son las ideas que él tiene sobre cómo debe ser la educación de Puerto Rico. Bueno, yo creo que es importante que se fije la agenda porque si va a permitir que le diga cómo se trata a las mujeres, pues entonces la verdad es que si tú escuchas la letra de Back Bunny, yo no sabía quién era ese individuo hasta que este escándalo se fue. Ok. Y lo primero que hice fue llamar a los sobrinos míos que están en los años 20 y 30 años de edad. A ver quién era Back Bunny. Ok. Todo eso, sin excepción, me dijeron que era un cafre. Pues fíjate, no se equivocaron. Ok. Entonces, una vez me dicen eso, entonces uno de ellos me mandó la letra de una de sus canciones. Y la verdad es vergonzoso. de que la bandera puertorriqueña corrige a una persona, pero todos tenemos el derecho de expresarse. Y si él entiende que esa es la manera de llegar a un segmento importante que le da dinero a él, pues entonces él lo que está contestando es con sus canciones lo que ese segmento quiere escuchar. Sí, pero, pero, pero Carlos, yo respeto sus canciones y allá a él y lo es más y lo puedo lo puedo reconocer como un artista que de renombre y todo esto. Pero una cosa es esa y otra cosa es que el gobernador y esto lo digo yo en mi carácter personal se reúna se reúna con él faltándole el respeto a sabrá Dios cuántos maestros le han enviado cartas al gobernador pidiéndole una cita. O sea, si yo me, si yo quiero que alguien me explique cómo arreglar mi carro yo me reúno con un mecánico yo no me reúno con un payaso y el gobernador pare no sé quién lo está asesorando y esta es mi opinión ¿Pero tú has visto un retrato de Barboni? Sí, lo tengo ahí lo estoy mostrando en pantalla, sí. ¿Y qué es lo que tiene encima de las cejas? Espérate, déjame. Otro ojo. Otro ojo. Barboni tiene la característica que para sus actuaciones se pinta un ojo donde termina la nariz ahí se pinta un ojo puede ser que por tener tres ojos vea más que el gobernador bueno parece que ve más que el gobernador eso sí eso sí parece que ve más que el gobernador pero eh yo yo no sé yo yo creo que mira por ejemplo esto y amigo a todos ustedes los que me están escuchando yo quiero leer un estribillo de la canción y perdonen el verso 1 dice baby la vida es un ciclo es un ciclo no dice es es un ciclo y si y lo que no sirve yo no lo reciclo está hablando de una mujer como si fuera algo para reciclar así que de mi vida muévete que si te lo meto es para recordar o sea el gobernador de Puerto Rico se va se va a reunir para que le explique qué hacer en el departamento de educación con Bad Bunny que vuelvo y digo tiene muchas fanaticadas yo no voy yo no voy a sus conciertos tampoco tengo nada en contra de él pues el que quiera comprar sus canciones si yo tuviera si yo dirigiera una estación de radio de música tampoco pondría su música no es porque no me guste sino porque yo creo he visto como incluso las emisoras en Miami que suenan la música de Bad Bunny sus ratings se han caído ¿por qué? porque la gente no quiere montarse en el carro con su familia y escuchar ese tipo de letra pero que el gobernador diga estoy el de Puerto Rico estoy dispuesto a reunirme con Bad Bunny a una persona que le falta el respeto a las mujeres con su letra que las trata como basura no sé y las mujeres que escuchan esa música que les gusta que las traten como basura pues allá ella también porque hay mujeres así también que les gusta que las traten como basura pero tú quieres que yo te explique una cosa para la cual yo no tengo explicación adelante bueno no tengo no tengo explicación alguien me escribe por aquí mira mira lo que me escribe vamos a los comentarios que se encendió el tema dice lo que canta es lo que está pasando en Puerto Rico bueno dice en Puerto Rico solo hablan del gobierno de ahora y por qué no hablan del jo Partido Popular bueno porque el gobierno hablan del gobierno de ahora porque el gobierno que está ahora agua pasada no mueve molino estamos hablando del gobierno que está ahora el gobierno que estaba antes ya no está y la gente votó en contra del gobierno que estaba antes ya está lo sacó para qué vamos a hablar de eso lo sacó por qué porque no servía o entendió que le iba a dar una oportunidad a alguien vamos al otro punto Juan Divelli dice usted tiene razón Madeline Maldonado este muchacho está bien pegado dice entre el gobernador y Bad Bunny van a terminar con la juventud de Puerto Rico Francisca Licea Glenny Cava de Ruiz son tremendas letras Gloria Otero Puerto Rico ya no se levanta si Bad Bunny da consejos de educación Juan Divelli valen lo mismo dice tú no eres el único bueno el gobernador de Puerto Rico votó el cerebro Mari Vargas dice este muchacho está más pegado y él ha dado donaciones a instituciones creo que cada cual oye lo que quiere la mayoría mira perdóname mira Mari estoy de acuerdo contigo y mira entonces si alguien da donaciones y ayuda pues está bien pues la mujer que se convierte por favor